La directora de Servicios Municipales de Soledad de Graciano Sánchez, Dolores Elisa García Román, informó que el área de alumbrado público trabaja en la conexión de circuitos para solventar la falta de luz en diversas colonias del municipio. Esto luego de que en redes sociales circularon a denuncias ciudadanas sobre la ausencia de dicho servicio por más de 20 días en la Hacienda de los Morales. La funcionaria explicó que dicha colonia no está municipalizada y que son diversas constructoras las culpables de que los habitantes no cuenten con luz en la zona, es decir, por no pagar las deudas correspondientes. Hemos estado viendo sobre el área de alumbrado, sí es muy cierto que durante ese tiempo no tienen luz. Comentarte al respecto que primeramente Hacienda de los Morales no ha sido entregado para estar municipalizado, sin embargo te comento que por el área de alumbrado se están llevando a cabo cuestiones y presión sobre dos constructoras para el pago de esta luz. En ese sentido, García Román afirmó que existen otras colonias que pasan por la misma situación, aunque reconoció no saber cuántas. Son colonias nuevas que hay, inclusive hay unas que ya tienen tiempo y las constructoras no han entregado, pero les vuelvo a reiterar, sin embargo por indicación de nuestro alcalde tratamos de dar solución a esta situación. Finalmente, detalló que hasta el momento se han recibido un aproximado de 1.700 reportes de alumbrado público en la demarcación, de los cuales se han solventado alrededor de 1.300. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.